Tenemos una dura montaña que ascender, pero esta vez debemos hacerlo todos juntos para llegar antes a la línea de meta. Así como Lima nos protege tanto en competiciones como en nuestros entrenamientos, esta vez debemos protegernos todos juntos. Pronto volvemos a competir en una carrera, en un entrenamiento o contra nosotros mismos, pero ahora debemos estar en casa.